El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 29 de noviembre, Salmo responsorial tomado del libro de Daniel capítulo 3. Bendito seas para siempre, Señor. Sol y luna bendigan al Señor. Estrellas del cielo bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Lluvia y rocío bendigan al Señor. Todos los vientos bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuego y calor bendigan al Señor. Fríos y heladas bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor.